¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 8. Ese desafío nos dice que bailemos enfrente de una cámara en la Costa Creyente o en albercas adormecidas. Así que, vámonos con el intro y les enseño esas dos ubicaciones. Bueno, vamos a empezar en la Costa Creyente y para la ubicación de la cámara va a ser exactamente aquí. Así es, nosotros tendremos que venir, hacer un gesto y con eso lo tendríamos ya hecho esta parte del desafío. Les enseño en el mapa, exactamente aquí. Esa es la Costa Creyente. En esta parte ya tendremos nuestra ubicación. Y ahora vamos por la segunda ubicación. Y así es amigos, llegamos a la segunda ubicación, que es aquí en albercas adormecidas. Entonces, vamos a ver qué es aquí exactamente su ubicación. Nosotros bailando enfrente de estas cámaras ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante sencillo. Espero este video les haya gustado. Y saben que si fue de su ayuda, me ayudaría mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.